Ahí está Tamayo Jugando ahora Ignacio Arroyo Ante Gabriel Gómez La defensa de Gabriel Gómez Alex Tamayo Sí, Alex Tamayo Sobre la bocina Alex Tamayo Que gana el partido Sobre la bocina Vaya canastón de Alex Tamayo Sobre la bocina Que deja el resultado final En 79-82 Favorable a Movistar Estudiantes Ha sido un verdadero placer Yo soy Juanma Sánchez Nos vemos